Música Bocan en esta bolita, ahora si, listos, necesito dos mujeres y un marón ¿Cómo están las mujeres? Tene, la profesora, la profesora, venga, venga profesora, venga, concurse aquí, es un momento Una, el brother Ahí está, ahí está, ahí está el brother Una chica más, una chica más Arriba Ok, ¿qué más? Otro varón, dale chavalo, dale chavalo Dos, dos, una chica más Una chica más Una chica más Ahí parón, ahí parón, ahí parón, parón Que se suba, se suba la señora, güey Este varón, aquí hay, aquí hay play, ya Hola mujer, ¿dónde están? No, son dos varones que íbamos a eliminar No importa, los tres, solo se va a quedar uno Dale, dale, dale Una, dos, tres, cuatro, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos ¡Listos! Ok, hágase para allá con las mujeres, solo los tres varones aquí adelante Listo chicos, van a bailar racata, racata y vamos a eliminar a dos Dejámenis ¿Vamos a los tres varones? Dane, chavalo Rágana, rágana, rágana Rágana, rágana, rágana ¡Vamos! 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 ¡Se van a ir dos! ¡Listo! ¡Aplausos para el Chaparro! ¡Para el Brother Desfloreado! ¡Para el Murruco! ¡Adiós Murruco! ¡Va! ¡Para el Chaparro! ¡Para el Desfloreado! ¡Para el Desfloreado se queda! ¡Gracias mi Brother! ¡Tremendo! ¡Por allá! ¡Por allá atrás! Ok, ahora las mujeres, las cuatro, las cuatro adelante ¡Ustedes van a bailar Aguita de Coco! ¡Vamos! 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 Una cincuentita con buena actitud! Una cincuentita a todos Dalas Una niña Una niña buena Y donde esta tu niña ahorita Por allá jugando ¿Con quién anda? No está sola, sí Mira que los hipotes se pierden Y se los están robando No, andan con mis hermanos Los convierten en ranchitas Cuidadito, oíste Anda con tu hermano ¿Segura? ¿Entonces estás soltera? Ah, perfecto ¿Hace cuánto que estás soltera? Hace tres años ¿Lo has tenido novio? No, para ¿Una aventura loca? Sí ¿Una salida por ahí? Sí ¿Piores nada? Sí ¿Hace cuánto fue el último ¿Piores nada? Uy, hace rato Sí Ella es sincera Hacete aquí Aquí te quiero, mujer ¿Cómo tiene que ser ese hombre Para que te ponga chirre Para que te ponga tetelque Para que te ponga quique Para que te ponga llamarada Para que te ponga espesa Como el tibulote Y alaste como el atol De maíz nuevo Me conformo con vos Ah Ya ni modo O sea Me conformo Me conformo Porque el último que me queda No hay nada Chacho Chacho Va a ser su nuevo Peor es nada O sea Yo soy el Lo que Yo soy el El payate del final Allá El rico La raspa La raspa de la paila Sí, pero bueno Lo más último Lo más rico Me dijo lo más último El chingaste El chingaste Lo más último Soy un chingaste yo Soy la mera raspa yo Es la mera El mero payate Dios mío Música suave Loco Música suave La mera semilla y la cebada Ok baby Soy la semillita de la chía Que queda al fondo Dale baby Decime un piropo Dale amor Deseo ser chocolate Para embarrarte ese banano ¿Quiere choco banano? ¿Choco banano? Va a ser banano choco Eso sí ¿Quiere choco banano? Eso va a ser banano choco Sí Quisiera hacer chocolate Para embadurnarme El Garnate Baby Pero que fina Que fina son las mujeres del trapiche Me encanta su elegancia Sí Demasiada clase Se veía que es de la alta alcurnia Y la alta suciedad ¿Me querés hacer un baile baby? Sí Sí Pásame el silvio Pásame el silvio negro Sí Se va a dar gusto Dios mío Amparame Virgen del trapiche Ay 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 Es respetuosa Llega Llega Es respetuosa Es respetuosa No sigue Es respetuosa No alcanza No alcanza Estoy muy grande Ay 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 Llega Llega Su respeto Llega Su respeto Ay 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 Madre Me voy a quedar aquí Que estoy muy grande Sí Están tallados Aquí estamos Aquí estamos Estamos manejos Tener derecho A darle un beso a Fred En la mollera En la fred En el cachete En el coño En el pecho O en la espalda ¿Dónde se lo vas a dar? En el ombligo Pero está bloqueado el ombligo Yo no sé El intur lo bloqueó Ah intur lo bloqueó No sé ¿Se vale en el ombligo o no? Pregunta allá atrás Sí, sí, sí Se vale ¿Se vale en el ombligo o no se vale en el ombligo? No dice ¿Qué dijeron allá? No, 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 no Dice que en el ombligo no ¿Entonces dónde? En el cuello En el cuello Ok, baby En el cuello Date gusto Vampireza Ay, 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 ay Dale, baby Dale, dale, dale Eso, baby Dale duro, duro, duro Aplausos con la chafarra Dale chavalo, no seas francesco Dale, 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 dale Si, dele Que bárbaro Que sensual Que bárbaro Las mujeres están mamiando ahorita Las mujeres están enamoradas ahorita Que bárbaro, que movimiento Que bárbaro Que bárbaro, que bárbaro Me dicen el pepe y dueño del trapiche El pepe y dueño del trapiche Así te dicen, el dueño del trapiche ¿Por qué te dicen el dueño del trapiche? Porque siempre que ha pasado aquí nadie me gana Ocho Esperate, o sea que siempre que ha concursado en el trapiche Siempre ganas vos ¿Cuántos concursos has ganado? Como 20 Chocho, este chaval es experto en concursos Es concursólogo Es concursólogo Concursólogo Tiene una maestría en concursología Concursologo Esto ahora para un trabalengua Vení ¿Hace cuánto fue el último concurso que ganaste aquí? De acuerdo Ya, pero si llevas 20 Semana Santa Vinieron como 20 grupos aquí Tuviste que haberte subido y ganado No ganó No estuvo Ve, entonces no sos concursólogo Sos concursólogo por Bluetooth Desde tu casa, viendo Y decís Si yo estuviera ahí, yo gano Pero es que sí ¿Hace cuánto ganaste tu último concurso? Decime fecha Más o menos Hace cuántas semanas Ya tiene como una ¡Francisco, Francisco! ¡Francisco! ¡Ello, Lumenio, no cuenta! Es Pepe, es Pepe Es Pepe No te vamos a decir el concursólogo Te vamos a decir el Pepe ¿Cómo, cómo? Este año debe que ganes otro Para que no se sienta mal Sí, qué bárbaro ¿Y hoy vas a ganar vos? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Cuántos años tenés, chavalo? 18 ¡18 años! ¿Vos sos soltero, casado, divorciado En busca de la muerte En la vida, tremendo casita En la vida, no sé Ando buscando a la chinita ¡A la chinita! ¡Qué bárbaro, China! ¡Ha coronado! ¡Qué bárbaro! Música suave, loco Música suave Le va a decir un piropo a la China ¿Estás preparado? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo me hace ni uno? ¡Francisco! Loco, pero no se sabe ni uno Dice ¿Cómo es que sos experto en concurso, chavalo? ¿Cómo es que ha ganado? ¿Cómo es que ha ganado? ¿Cómo es que ha ganado? Yo no te estoy creyendo nada, Francisco Era concurso de los Fambibones No, frega Dios, China, gracias No tiene ningún piropo para vos Baila, chavalo Baila, baila Dale, Francisco De viaje, Francheco El concursólogo Concursología ¡Colidiana, colidiana, 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 colidiana ¡Turbio! 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 ¡A gente! ¡A gente! ¡Joder, que me pro! ¡Joder, una novia! ¡Pero, pero, pero! ¡Voy a comer! ¡Dale, chaval! ¡Hacete aquí, hombre! ¡Dale, concursólogo! ¡Dele, profe! ¡Dele, profesora! ¡Dele, profesora! ¡Dele con todo! ¡Dele con todo! ¡Ella es la profesora! ¡Ella es la maestra! ¡Ay, Dios! ¡Claro, carito! ¡Oye! ¿Cómo se llama usted, profesora? Mi nombre es Marbel Blandón ¡Marbel! ¡La profesora que todos deseáramos que tuvieran nuestros hijos! Imagina una profesora así en tu época, ¿ok? Claro, te imaginas Regazón, regazón Te lo juro, te lo imaginás En la kermet del colegio El día de la madre El día de la madre ¿Cuántos años tiene usted, profesora? Tengo cincuenta y cinco ¡Cincuenta y cinco años! ¡No sé quién le voy a preguntar por la profesora! ¡Andate dónde, Robinson! ¡Robinson! ¡¿Cómo ve? ¡Eso, cincuenta y cinco! ¡Robinson es experto! ¡Presora, gase aquí, gase aquí! ¡Que la mire bien, Robinson! ¡Súper, súper, súper! ¡Dese una vuelta! ¡Dese una vuelta ahí! ¡Profesora! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¿Te gustaría unas clases privadas con la profesora? ¡Cuida más, por favor! ¡Profesora! ¿Cuál es su grado favorito? ¿Le gustan a los niños chiquititos de primer grado o los más grandecitos de quinto y sexto? Bueno, la verdad es la cosa que me encanta comenzar desde... Porque es muy lindo enseñarle a los niños los primeros pasitos ¡Oh! ¡Aplausos para la profesora! ¡Aplausos para la profesora! ¿Usted da clases en un colegio o también da clases en su casa? ¿Clases privadas? Bueno, este... ¿De reforzamiento? Por el momento estoy suspendida porque me está... De verdad, profesora, está enfermita La operaron ¿Hace cuánto, profe? Bueno, hace cinco años, pero estoy suspendida porque me está haciendo afectar a la... ¿Y no puede... La tiza le afecta y la estar hablando mucho... ¡Ala, de verdad! Pero no le afecta mover el cuchumbo, profesora Sí Dígame, dígame, a mí primero, a mí primero ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que a mí me dijeron que para que yo estuviera viva tengo que mover el cuchumbo ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso que hizo! ¡Dios mío, profesora! ¿Dónde estaba, profesora, cuando yo estaba en segundo grado, te lo juro? La necesitaba Mi vida era muy aburrida Segundo grado La escuela, la casa Miraba la tele No fregué, loco La necesitaba la ticha La casa es para acá, profesora Usted Solta la casa Divorciate, busquete, aburrida La vida, tránsula, tránsula, tránsula La vida, tránsula, tránsula, tránsula Yo no sé Lamentablemente soy casa ¡Casa! Lamentable no Si yo fuera el marido No sé qué pensaría Si era Lamentablemente Hay un punto suspensivo Ahí va a decir algo Pero Casada, pero Pero La persona con la que estoy No me valora Entonces Voy a vivir mi vida ¡Ay! ¡Sos grisitos! ¡Le vale un sacatar! Besitos de coco Besitos de coco ¡Papam, param! ¡Toma, toma! ¡Oye! Entonces le vamos a reponer a su marido Le vamos a buscar un marido nuevo a la profesora ¡Claro que sí! ¿Quiere un marido nuevo? ¡Claro! Le vale tres hectáreas Le vale todo el trapiche completo Oye, Fred, 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 Fred ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¿Qué pasó? Robinson, Robinson ¿Él se ofrece? Sí, sé que sí ¿Él se ofrece? ¿Él se ofrece? ¿Él se ofrece? ¿Él se ofrece? ¿Robinson, cómo? Robinson, ¿qué es Carranza? Yo me caso con Robinson ¡Sí! 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 ¡Él me anda en todos los shows! ¡Él se ofrece! ¡Bueno, te límite, límite, límite! ¡Venga, Robinson! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Haz coronado! ¡Haz coronado, chicos! ¡Ahí está, chicos! ¡Ahí está, chicos! ¡Haz, chicos! ¡Haz, chico! ¡Haz, chico! ¡Haz, chico! ¡Haz, chico! ¡Haz, chico! Música suave, ¿no? Música suave Ok, profesora Hágase aquí, hágase aquí, profesora Robinson, ahí quédate Ahí quédate, Robinson Necesito que me le diga ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda los actos del Día del Padre? ¿Los actos del Día de los Enamorados? ¿El acto del Día de la Madre? Los niños pasaban a decir poemas Versos Y cosas bonitas Ahora a usted le toca decirle algo bonito A Robinson Profesora, yo sé que usted tiene experiencia con esto Dele, 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 dele Abrele la carita a Robinson Mirale la carita Qué lindo, Lord Robinson Ayer los ángeles se pusieron enojada conmigo Porque me tocaba soñar contigo Con ellos, pero soñé contigo Los ángeles se pusieron celosos Porque en vez de soñar con ellos Soñé contigo, Robinson ¿Y qué sueño? ¿Qué sueño? ¿Qué sueño? ¿Qué sueño? Yo quiero saber más Quiero, vamos a profundizar en el asunto ¿Qué sueño con Robinson? ¿Qué sueño con él? Es que alguien estaba viendo el envío Y me estaba durmiendo Y cuando Cuando me iré tocar Hombre, me quedé dispierta Y hasta que terminó el show Entonces se pusieron enojados Porque la verdad que yo estaba bien ¿Pero qué sueño con él? ¿Qué sueño con él? ¿Estaban juntos por ahí? ¿Por allá? ¿Por acuya? ¿Qué pasaba en el sueño? ¿Qué pasaba? Bueno, pasaba algo muy bonito Estábamos bailando agüita de coco ¡Eso! ¿Estaban bailando agüita de coco? Se hacía agua con el coco Uy, que se le hacía agua el coquito, dice Se le hacía agua ¿Le quiere hacer un baile a Robinson? ¿Usted cree que a su edad lo puede restregar ese chaval? No sé, vamos a intentar Pásame el Silvio Sí, 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 sí Ok, ok Siéntate Robinson, por favor Tiene, profesora Haga realidad su sueño ¡Retrieguelo! ¡Ay, cachingo! ¡Ay, cachingo! ¡Ay, cachingo! Toma el cuerpo a lazo Pidá la profesora ¡Acelo, chicharrón! ¡Acelo, chicharrón! ¡Rácata, rácata! ¡Ay, tóma, Roby! ¡Ay, Roby! ¡Ay, Roby! ¡Ay, Roby! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma la pancita! ¡Toma la pancita! ¡Toma la pancita! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Profesora! ¡Profesora! ¡Mira la carita! ¡Mira la carita! ¡Profesora! La profesora ha aprendido en todos los shows, dice Pero repite algo, dice Sí, sí, sí ¡Qué bien aprende la profesora! ¡Qué bien aprende! Ok, tiene derecho a darle un beso En la mañana, en la frente, en el cachete, en el cuello, en el pecho o en la espalda ¿Dónde se lo quiere dar? En la mejilla ¡Ay, qué linda! ¡Dele, profe! ¡Dele, profe! ¡Se la está secando! ¡Se la está secando! ¡Como, como, como, como! Anotaste bien el número, Robinson ¡Anotaste el número! Dale, papá ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Oh, qué sonadito será esto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! ¡Wah! ¡Lista para bailar, profesora! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué energía, Dios mío! ¡Qué energía! ¡Corte! 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 Juliana, Juliana ¡Eso! Te toca filetín, te toca, te toca, te toca Dale, dale, dale Són movimientos sensuales ¡Excelente! Foto para mí Foto para ti mi tema Foto para los caritos Foto para ti Vida Foto para mi sonido Un selfie, un selfie Excelente Suena un filete Nada de chingaca Foto para arriba Foto para arriba Foto para arriba Foto para abajo Foto para abajo Foto para abajo Foto para arriba Foto para arriba Foto para arriba Foto para arriba ¿Cómo te llamas, baby? Valesca ¡Valesca! ¿Cuántos años tienes, Valesquita? Diecinueve Diecinueve ¿Qué? 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 Yo pensaba que tiene unos veinticuatro la Valesca Sí, parece de más ¿Cómo ves esos diecinueve, Oscarito? Mirá ¡Excelentísimo diecinueve! ¿Cómo la ves vos, Carranza? ¡Pilete yigico! ¿Y vos cómo la ves, mamá? La mira excelente, la Valesca ¿De dónde estás vos, Valesquita? De los laureles Norte De los laureles Norte ahí en Managua Y desde ya te viniste a ver a Costa Azul hasta aquí ¿Con quién andas? Con mi mamá, mis amigas, mis hermanos ¿Dónde estás? ¿Quién es su mamá, vos? ¿Usted es su mamá? ¿Le da permiso a su hija que los meneje aquí arriba? ¿No hay problema? El policía se muere la risa, mira El policía es algo tuyo, el de tránsito ¿Cuántos multados llevas, Pipi? ¿No ha multado hoy, verdad? No, hoy no, hoy no Anda tranquilo, anda viendo a Costa Azul ¡Sos Cristo! Mira, está muy pegada a tu mamá Si ese policía, no, no ¡Como, como! ¡Cuidadito, lo estoy viendo! Te va a multar la chabala, vos Tránsito ¡Baby, vaso! ¡Soy acompañada! ¡Acompañada! ¿Dónde está tu macho? ¡Anda trabajando! ¡Anda trabajando! A ver... ¡Hoy domingo! A las 3 y 28 de la tarde ¿Ustedes le creen? ¡Esperate, pues! ¡Suave! ¡Esperate, pues! ¡No sé! ¡Eso está raro, Valequita! ¿De qué trabaja tu marido? Porque los domingos a las 3 y... ¿Para que ya no esté trabajando? ¿Es al mediodía? ¿O por lo menos al mediodía? ¿De qué trabaja tu marido? Ahora decir la verdad, es de la Lala, va a decir, como la de Pochomil Es de la Lala, y los de la Lala trabajan hasta la Semana Santa ¡Es lechero! ¡Es lechero, sí! ¿De qué trabaja tu marido? Trabajada en American Dona, es empacador ¿Es empacador de Dona? ¿Y empacan los domingos? Yo no sé, le doy permiso ¡El empacador! ¡Le salieron pedidos de Dona hoy! ¡Es donero, donero! ¡Ahorita está agarrando Dona tu marido! ¡Oye, está agarrando Dona ahorita! ¡Debe estar agarrando Dona ahorita! ¡Dona tras Dona tras Dona! ¡Motón de Dona! ¡El Donero! ¡El Donero! ¡Sí! ¡Aquí en Nicaragua a las Donas! ¡Vámonos! Las Donas son las grandes, las chiquitas son las rosquillas ¡Sí, así es! ¡En Costa Rica que le dicen a las donas le dicen rosca! ¡Rosca! ¡Tu marido agarra rosca! ¡Es rosquero! ¡Es rosquero tu marido! ¡Es rosquero! ¡Es rosquero! ¡Es rosquero! ¡Sí, sí! ¿Con qué nombre inicia? ¿Con qué letra inicia su nombre? Iba a decir con qué nombre la letra ¿Con qué nombre inicia la letra? ¿O cómo se llama? ¡Se llama Eduard! ¡Musica suave, loca! ¡Musica suave! ¡Hola Eduard! ¡Aquí está tu filete, mira! ¡Mientras vos agarras rosca! ¡Ella a veces agarra premio aquí! ¡En el concurso de Costa Azul! ¡Esta mujer te ama! ¡Te recuerda! ¡Y dice que confía en vos! ¡Ciegamente! ¡Que nunca se la haría! ¡Menos un domingo! ¡A las tres y media de la tarde! ¡Porque sos fiel! ¡Y es bueno a la rosca! ¡Decíle algo bonito baby! ¡Dale ahí está! ¡Ahí te está viendo! ¡No importa mi amor! ¡Yo te doy permiso! ¡Si yo lo hago vos también! ¿Qué? ¡Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Mirate! ¡Suave! 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 ¡Entonces! Supongamos que vos haces eso y vos tuvieras que escoger a uno de la tarima ¿A quién escogerías vos? ¡Va a escoger! ¡Va a escoger! ¡Dale! ¡Va a escoger! ¡Va a escoger! ¡Ay! ¡Roscarito! ¿Pero yo qué hice? ¡Viste, rosquero! ¡Viste! ¡Por andar agarrando a rosca a esta hora! ¡Si, si, si, si! ¡Ya estaba sentado! ¡Ya como que sabía! ¡Esto es rápido! ¡Esto no andaba con cuentos! ¡Es rosquera! ¡Ella también es rosquera! ¡Ey! ¡Rosquera! ¡Ey! ¡Rosquera! ¡Dale! 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 ¡Dale baby! ¡Imaginate que es tu rosquero! ¡Voy ahí bloqueo! ¡Bloqueo! ¡Bloca! ¡Claro! ¡Toma! ¡Rosquero! ¡Bloqueo! 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 ¡Y bloquea que los laureles norte! ¡Es de los laureles sur! ¡Está cerca! ¡Son Cristo! ¡Ay! ¡Ay! ¡El gran poder! ¡El gran poder! ¡El gran poder! ¡Es de chill, rosquero! ¡Es de chill! ¡Si, si, si, si! ¡El siguiente beso también es de chill! ¿Dónde se lo va a dar? ¿En la mollera, en la frente, en el cachete, en el cuello, en el pecho o en la espalda? ¿Dónde, baby? ¡En el pecho! ¡En el pecho! ¡Encimo o debajo de la camisa? ¡Debajo de la camisa! ¡Debajo de la camisa! ¡Ja, ja, ja! ¡Subíte la camisa, hijo! ¡Bloqueo! ¡Si, si, si, si! ¡Se la subí por la camisa o se la sube él! ¡Yo te la voy a subir! ¡Ay! ¡Qué buena onda! Mira que voy el rosquero, se llevan bien! ¡Se llevan super bien! ¡Roscaman! 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 Se está dando gusto, despachándose Dona ahorita. Ahorita él está agarrando Dona y Rosca de estricinietra. ¡Dale, pues! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Mira, rosquero! ¡Esto es de chill! ¡Esto es de chill! ¡Esto es de chill! ¡Dale! ¡Dale, dale, baby! ¡Aquí le ponías algo de fondo! ¡Dice ahí! ¡Por favor, piano! ¡Ay! Don Winston, por favor! ¡Eso! ¡Despacito! ¡Ah, sí! Versus Play! ¡Despacito, baby! ¡Mira! ¡Esperate! ¡Si es la espalda o no! ¡Es la espalda, la espalda! ¡Ah, no! ¡Es el pezón! ¡Es el pezón! ¡Es el pezón! ¡Es el pezón! ¡Es el pecho! ¡Es que me confundo! ¡Ah! ¡Mira la carita! ¡Mira la carita! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, baby! ¡Sale! ¡Dale, dale, dale! ¡Aquí lo quedo! ¡Col y Alan! ¡Col y Alan! ¡Col y Alan! ¡Col y Alan! Juliana, 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 Juliana Juliana, 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 Juliana Mátame aquí, ese es tuyo carito, y el rockero, el rockero es tuyo Juliana, 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 Juliana Rap Ok, de aquí se van a ir dos, rapidito Aplausos para el chico Ahí está chico Loco, perdió, perdió, perdió su racha, perdió su racha el concursólogo, viste, ganaba en todos lados, menes en la tarima de Costa Azul Tranquilo, sí, le quieres mandar saludos a alguien, rapidito A nadie, dale pues mi hermano, por allá, vámonos, hacete para acá, baby Va, aplausos para la chaparrita Para la profesora Para el filete La mujer del rockero Ay, mi chaparrita Decime lo que me dijiste temprano, ¿por qué fue que te subiste? Este, para los que no me conocen, yo soy Carmen y soy un problema de cáncer y yo quería conocer Gracias por participar, ¿oíste mi amor? Pórtate bien, me encantan esas energías Eso es lo importante, tener energías y ganas de vivir así como ella, así como la profe también Ok, eso me gusta, ánimo No llores, profe, no llores, no llores ¿Cómo? Nosotros los nicaragüenses somos echados pa'lante Eso me encanta, profesora Ok, esperanos por allá, baby, voy con la profesora Va a cantar usted primero, ¿lista? ¿Se sabe el corito de Culialan? ¿Lista, profesora? ¡Vamos! 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 кожala, Juliana, Juliana- Juliana, Juliana Dale filete, vení, te toca a vos ¿Le vas a dedicar alguien esta canción en especial? ¡Al rosquero! ¿A nadie? ¿Lista, te sabe el corito? Má o menos Má o menos Ven a viaje. ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Listos! Vamos a sacar al ganador del concurso de Culialan De acá, del trapiche ¡Viene! ¡Aplausos para el filete! ¡Aplausos para la profe! ¡El filete! ¡La profe! ¡Ronda, desempate, palo de mayo! ¡Dale! ¡Soscríbete! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Viene de nuevo! ¡Aplausos para el filete! ¡Aplausos para la profe! ¡Es que al filete le gritan aquí! ¡Es que le gritan aquí adelante! ¡Y a la profesora! ¡No le gritan a la misma persona! ¡Por favor! ¡Si le gritan a ella! ¡No le gritan a ella! ¡Y la gente que está atrás nos estén desmudos también! ¡Vámonos! ¡Aplausos para el filete! ¡Aplausos para la profe! ¡La profesora dice que la profe! ¡Aplausos para la profe! ¡Aplausos para la profe! ¡No! ¿Y al rosquero? ¡No! ¡Tampoco! ¡Lo ama! ¡Lo ama! ¡Lo ama el chico de las donas! ¡Gracias, baby! ¡Por allá! ¡Oíste! ¡Y la profesora! Quiero decirles algo Tanto la profesora como la chaparrita son un ejemplo de superación En medio de la adversidad, de la enfermedad Nunca hay que perder la sonrisa y la alegría Así que la profesora queda invitada para el concurso nacional de los dos millones ¡Allá! La gente está encantada con usted Usted se me prepara bien, bien alegre Y se va a ir al concurso nacional de los dos millones de costeros de este año El año pasado ganó la panzona Así que va a ir representando a Tipitapa Así que se ponga a pila la profe Los premios, por favor, chicos Quien es de Córdoba de parte de Costa Azul Y también su premio Por parte de Cisney de Acero ¿Le quiere mandar saludos a alguien? ¿Quiere decir algo, profesora? Sí, le quiero dar saludos a toda esta gente linda que vino y se desbocó para saludarlos a ustedes Realmente Tipitapa los esperaba Nosotros aquí siempre hemos soñado que viniera a Costa Azul Y aquí está la gente demostrándote el cariño Y esperamos verlos nuevamente Que no se vayan muy largo Quédense aquí con nosotros Y un saludo a mi madre A mi familia Sí, mi mamita Más que se acerque el Día de las Madres Que la amo mucho Y que pronto Vamos a salir adelante con todas las cosas Un saludo a todas mis amigas Mis nietas Ahí está mi nieta Le va mi nieta a ella A ella Allá están mis hijas mayores Ella será mi barra Con ella venía Estamos desde las 8 de la mañana Aquí para agarrar el primer lugar Creíamos que No íbamos a gastar Pero aquí estamos Gracias a Dios Y gracias a ustedes Gracias, gente Gracias, Tipitapa Vamos por el reino Allá en Managua Queremos decirle a la gente de Tipitapa Espérenos pronto En el centro de Tipitapa Vamos a regresar muy pronto A un concierto Allá en Tipitapa Muchísimas gracias Al Instituto Nicaragüense De Turismo Por habernos traído Por habernos traído A celebrar el Día del Trabajador Con todos ustedes Gracias, gente La pasamos súper bien Esperamos hasta la próxima Que Dios bendiga a todos Buenas tardes Un placer a los acompañados Para pasarla súper bien Junto a todos ustedes Que no me lo bendiga Los lleguen conmigo A sus hogares Y que sigan disfrutando De este día Que apenas está empezando Gracias, gracias Hasta la próxima Hasta la próxima